¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, mi linda gente? Bienvenidos a otro episodio más de Waddling to the Top. Este sí es Waddling to the Top, ¿eh? Waddling to the Battle Stadium Double Series en la cual nos divertiremos y aprenderemos un poco con las estanturas que nos tuvo que pasar en el Battle Stadium. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal este día jueves para ustedes? ¿Qué tal los he estado tratando las semanas ahora? Bueno, pues entonces ahora sí, continuando con la serie arranqueado tradicional, ahora sí les traigo un equipo propio. Primero, recordemos que la serie del día de ayer era una serie que estrenamos en el canal, en la cual estaremos revisando equipos que estén jugando otros jugadores profesionales que hayan tenido éxito en ladder o en torneos recientes. Y pues vamos obviamente a conservar la serie tradicional de Waddling to the Top. Ahora estaremos probando equipos propios, irlos puliendo y obviamente eventualmente tendrá su respectivo video de team building. De momento no lo tengo suelto, el video de team building, porque todavía sigo optimizando cosillas en el equipo. Después hay algunas cosas a las cuales todavía no estoy tan seguro, pero de todas maneras aquí les dejo el código de préstamo. Entonces, para empezar tenemos un Landito Salves bastante tradicional. Sentí que en este equipo la cobertura Ground Dive y bueno, la sinergia que hay entre Rotom y Celestia es bastante buena. Fini, pues tenemos un Fini Leftovers a diferencia del tradicional Aguas Berry, ya que asimismo este equipo no tiene tantas buenas opciones para las cuales manejar a Porygon 2 más allá de Glacier. Y al menos Leftovers Calm Mind Fini si es algo que puede despejarlo, bueno, puede llegar a sacarle el 1 vs 1 en un late game escenario. Por otro lado, pues, también estamos llevándolo con Dazzling in lugar del habitual Moonblast, que sí se siente raro a veces por temas de confort no tener el Moonblast a la mano. Pero, en esta composición, los sanos mejores deseos del equipo es despejar a un Orchifu, cuanto apenas este aparezca. Especialmente hablando del Orchifu Dark, que es para el cual está dirigido eso. Que es el Fini con la repartición que tiene, la naturaleza que tiene, y Dazzling in puede despejar a un Orchifu Dark a través de FriendGuard y de Clefairy. Lo que significa que podremos despejar al Osito a través de la redirección. De las peores cosas que le podría pasar al equipo es que un Orchifu se acondiene detrás de la abuelita rosada y no lo podamos tocar por ello. Entonces, es muy necesario tener a Dazzling in Fini por ello aquí. De ahí, pues, el patito estoy probando algo nuevo en este animalito. He estado viendo bastante el uso de Ear Impulse 4 y con 2 en el Highlighter y dije, bueno, vamos a darle una probadita también, ya que estamos jugando un modo con Glastier. Entonces, en cierta manera podría estar aprovechando y, bueno, aprovechando un poco mejor el juego a Trick Room del Glastier. Dándole un poquito de soporte que a veces sí hace falta cuando se está desarrollando su juego. Y, bueno, pues, no queremos ningún tipo de setup tampoco en el Glastier, así que vamos directo a una versión Life Orb con el mismo. Que simplemente le toque jugar para adelante y ya. Tradicional Rotom para los ya mencionados Binacle de antes. Hoy en día ya no hay tantos Binacer que se le avientan con el Sleep Powder al Rotom. Y, además, en un lead de Landorus en Rotom, pues, el Binacer va a tener que elegirse que quiere dormir algo. Y el que no lo duerme, pues, va a pasar mal. Entonces, por ahí he optado por Citrus en lugar del tradicional Rotom Gafitas. Y, bueno, pues, llevo a Willowisp también como una alternativa. Para la cual, pues, fue quemar cosillas como Rey y Rock, Glastier Rivales, Metagross, Kartana, Landorus y demás. Y, bueno, por último está Celestila. Pues, Celestila es una prueba bastante interesante que en el equipo también estoy llevando una versión Mirror Beam. Ya que el Life Orb ya está ocupado, los Alves ya está ocupado. Y no quería rodar un Celestila que se inclina un poquito hacia el lado de Stada. Entonces, para ello conviene más llevar a este Celestila que se inclina al lado de Mirror Beam, que tenga la opción de Setup allí. Y una vez que ya se haya seteado, pues, Dynamax y, bueno, comienza a ser lo suyo, ¿no? Entonces, en cuanto a las reparticiones y más, no voy a entrar en detalles aún porque, como digo, todas están todavía trabajándose. Igual, pues, las pueden encontrar en la descripción del video. Todo se encuentra allí y ahí está el código de préstamos, chicos, para que ustedes también le den sus pruebas. Y, pues, no sé, ahí de repente ustedes vean qué tal, ¿no? Bueno, entre los matchups desfavorables del equipo, tal vez el único desfavorable y al cual todavía no lo estudio bien. Y creo que sí tocaría hacer un cambio en el equipo. O sea, al menos en un elemento, incluirle alguna redirección o algo. Es el matchup versus un lead de Tondrus Orshifu. Tondrus Orshifu es muy, muy, muy problemático para el equipo. Y solamente hay como que un par de salidas para jugarle. Y no son consistentes. Entonces, creo que ese sería el único verdadero mal matchup del equipo. Pero no le he prestado mucha atención, ya que el uso de Tondrus Orshifu en conjunto al menos está disminuyendo bastante. Estamos viendo más versiones Spectre. Está creciendo bárbaramente el uso de Grimsar, que de hecho es un verdadero dolor de cabeza al lidiar con él. No con el equipo, por fortuna. Con el equipo se puede ganar jugando lento y bastante paso a paso, eso sí. Pero también hay bastante Spectre, bastante Grimsar. Hay bastantes cosillas así que están apareciendo más y más en el ladder. Entonces, nada, es una buena forma de tener estos elementos que respondan bien ante estos escenarios. Entonces, dejando a un lado el Tondrus Orshifu, el equipo sí se vuelve bastante bien. Pero igual hay unas cosillas que todavía quiero optimizar y por ello todavía no hay vida de Team Building. Entonces, sin más, vamos a ver qué tenemos en los combatitos del día. Y bien, pues vamos a ver qué tenemos en los combatitos del día. Anoche, en el stream de rankeado que estuvimos usando el equipo de Caeru. Nos quedamos creo que a uno o dos juegos de entrar a Master Vault here. Entonces, veamos si podemos llegar a Master Vault en este episodio. Bueno, tenemos ahora por acá un equipo de Meragross, Fini, Rotom Heat, Amungus, Latias y Landorus. Ok. No le podemos entrar. No le podemos entrar a estos pequeños. El líder de Rotom no me desagrada en absoluto, pero el tema es que quiero hacer el Latias. El Rotom no me desagrada para nada mandar aquí algo como Landorus, Rotom, dejar al Fini en el back y probablemente a Celes. Me agrada bastante. Glacier también se ve con una opción interesante, pero no necesariamente dentro de Trick Room. Entonces, podría ser Landorus, Rotom, Fini. Creo que estos tres van fijos. Y el último queda entre el Glacier o el Celestila. ¿Quiero ir Celestila aquí? ¿Por qué quisiera ir Celestila aquí? Tengo un matchup bastante decente con el Celestila para tanto el Latias como el propio Amungus, el propio Landorus, el Rotom. Básicamente todo menos el Metagross. Que bueno, Glacier tampoco es que se se rea también contra Meragross. Meragross debería estar fuera o en su defecto quemado para antes de que entren o bien el Glacier o el Celestila. Glacier por otro lado se desenvuelve súper bien versus los últimos tres, pero no también contra el Rotom, el Fini y Metagross. Creo que nos vamos al Celest nomás. Sí, vamos al Celest. Glacier no se desenvuelve muy bien contra el resto, la mayoría del equipo. La mitad del equipo, de hecho. Y bueno, en el peor de los casos creo que es que podemos sacar el 1-1 entre el Latias y el Fini. Dependiendo de qué set lleve este Latias. No me sorprendería ver algo como Deadwind, Icewind o alguna de estas dos opciones. Pero, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Me deja la duda, me deja la duda. Veamos. Ok, esos nombres definitivamente no los puedo leer. O sea, Latias y Metagross, ok. No recuerdo si esta cosita prendía a Baldos o no. No lo recuerdo para nada. Muy bien, veamos qué decía Zed. Naturalmente no vamos a intimidar al Metagross, solamente lo queremos quemar. Vamos a mandar a Celes por acá. Y So Willow es para acá. ¿Será que esta Metagross tiene Rockfowl? Si tiene Rockfowl podría estar despejando el hornito en ese mismo rato. Lo cual serían muy malas noticias. Entonces, ¿qué podría buscar? Igualmente Landrus no está en una posición tan agradable que digamos aquí. Por ello buscar el Switching a Celes sería una buena idea. Y veamos qué quiere hacer el Latias. El Latias debería estar tirando Tailwind porque no recuerdo si esa cosita prendía a Baldos o algo que le tiró la Weakness al Metagross. Creo que prendía a Brutal Swing ahora que lo pienso. Brutal Swing creo que sí aprendía. Ni modo, vamos a ver. Maxea al Metagross entonces. Correcto, sí va a maxear al Metagross en este momento. ¿Será que se viene Tailwind Rockfowl? Un poquito de temor por ese lado. Bien, veamos. Ok, ahí está el Tailwind. Correcto. Pero, ¿qué más quiso hacer el Metagross? Ailsurm, ok, está bien. Sí podemos tomar ese daño. Es daño grande, pero sí lo podemos tomar. Muy bien. Tanto el Metagross se quema este turno, estamos. Tanto se quema, estamos. No. Ok, tal vez no. Sí, tal vez no va a pasar. Bueno, si tiene Hailstone probablemente no tenga Rockfowl entonces. Así que creo que debería ser seguro ir atrás de él. Lo único malo es que nos alentiza un turno. O sea, nos quita un turno de por medio. Me hubiese gustado simplemente tener que tirar el Will of Wisp. No tener que tirar el Will of Wisp dos veces. Pero son cosillas que pasan. El hornito a veces se porta así. Y no recuerdo si tenía Finny. Si tiene Finny en este momento entonces probablemente lo mande así. Correcto, entonces es lamentable, pero ya no se pudo quemar al Metagross. Era de esperar que buscara el Switch en esta posición. Ya la tenía que jugar. Tenía que ir a la jugada segura ya después de haber visto el Will of Wisp. Entonces, ni modo. Vamos a ver cómo podemos sacar adelante este combate. Ya. Y se da el Hale Sama otra vez. Solamente quiere seguir haciendo el daño. Está bien. Entonces, no va a pasar nada. Creo que vamos a perder a Celeste en este momento. Porque no siento que pueda desarrollar mucha cosilla ya aquí. Muy bien. Ahí está el Chip Damage de Hale. Hale por allá. Hale en todos. Ok. Este pues ya es el último turno. No, el penúltimo turno. Te agregaron dos más. Y un turno de Dynamax. Entonces, no debería ser tan malo. Siempre y cuando pueda mis cartas bien. Vamos a buscarlo más. El Mirroring en este slot. Realmente el Protect nada más. No queremos recibir daño a este Finny. No, al menos mientras nuestro propio Finny esté paseándose por allí. Ok. Ahí hay Jornito Ciego nomás. Ok. Ahí va el Muddy Water. Conecten el Celeste. Sí, sí va a conectar en el Celeste. Ok. Listo. Y pues, punto con eso. Y Hailstorm creo que deberían despejar. Pobrecito. Oh, va a acabar a tomar un derrubo en prestación. Y Hailstorm para el Celeste mismo. Correcto. Entonces, está bien. Tenía que ir a su jugada segura nomás. Tenía que ir a su jugada segura. Está bien. Ok. Entonces. Veamos. ¿Cómo se saca esto? ¿Cómo se gana esto? Ya sabemos tres de sus Pokés. Tres de sus Pokés no se desenvuelven tan bien contra un Ending de Finny. Landorus y Finny todavía están intactos. ¿Cuál es el último Poké de él? ¿Cuál es el último Poké de él? Veamos. Ya está chiquito el Metagross. Así que por lo menos está eso. Veamos, veamos, veamos. Landorus o Among Us. O Rotom. No, no creo que sea Rotom. De hecho, sí. Sí podría estar siendo Rotom. Aunque. ¿Es Rotom o es Landorus? Ok. Vamos a apostar a que es el Rotom. Vamos al Kalmite nomás. Y en este momento buscar el Max Flair. No me agrada mucho la idea del Max Flair en este momento. Pero tengo que hacerlo para que no caiga el Rotom. Ya que no quiero recibir el daño del Landorus tampoco. En el Landorus entrante por el Muddy War del Finny. No quiero recibir eso. Entonces, obligado, quiero o no. Tengo que buscar el Max en este momento. Si yo era quemado el Metagross fuera en una posición muchísimo mejor. Pero es lo que toca. Entonces, vamos a ver cómo se puede ganar esto. Vamos ahí, Hornito. El Metagross pueda que se proteja incluso este turno. Simplemente juega para adelante, atrás del Finny. Cualquiera de las dos opciones creo que no me desagrada. Igualmente tengo que tratar de buscar el Kalmite. Porque él exactamente va a hacer lo mismo, correcto. Entonces, esto se podría ir a Largue. Se podría ir a Largue. Veamos. Va su Iron Head al Finny, correcto. Esperemos que no haya Flange. Y pues, va el Max Flair al Metagross, correcto. Entonces, despejado al menos. No hubiese tenido que despejar al Metagross. Si hubiese estado al Burner por medio. En parte hubiese salido como un peso muerto. Entonces, una situación así no era necesario despejarlo. Pero aquí sí, porque no queremos que vaya a recibir más y más daño el Finny. De todas maneras, tenemos daño recuperable. Gracias al Leftovers. No me fijé todavía si ese Finny era Leftovers o no. En este momento lo vamos a ver. Al Finny rival. Si no es Leftovers, creo que la podemos sacar. Bien, ahí está nuestro turno de Recovery. Y ya no hay Tedu. Entonces, probablemente Lapias vuelve a entrar aquí. Lo cual está totalmente bien por aquí. Veamos. Correcto, ahí está Leftovers. Entonces, puedo insistir con Max Flair y Dazen Glimb en este turno hacia Leftovers. No me parece necesario un turno de Dazen Glimb en este momento. Solo tengo que seguir empujando ese slot. Ya que el Finny puede tomar jugadas pasivas aquí también. Y insistir contra Calmine. Ir por el Moonblast. Hay un par de opciones que podría insistir aquí. Además, obvio de tener el Tailwind de por medio. Entonces, tengo que seguir empujando ese lado. Ah, ok. No se protege el Finny. Probablemente haya buscado un Moonblast u otro Calmine. Y sí, va a buscar otro Calmine. Ok, no hay problema. Entonces, nos lleva dos Calmines. Un Calmine de ventaja. Igualmente vamos a hacer un chip decente con el Dazen Glimb. Atrás está Landru. Estamos en Sol. Y hay un turno adicional de Dynamax en el Rotom. El Latias, en teoría, debería caer en este turno. Max Flair en Solcito. Más Dazen Glimb en más uno. Debería llevárselo. Permitiéndonos, pues, despejar el Slot. Y abrir finalmente cuál es el último Poké. Que quisiera pensar que es el Rotom. Y no es el Landorus. Y aún así, si fuera el Landorus. Creo que sería una situación un poquito más favorable. Incluso para nosotros. Entonces, veamos. ¿Cuál es el último pequeño? Oh, es Among Us, de hecho. Ok. Es Among Us. Ok. El tema de este honguito es de esos veloces o no lo es. Porque, a ver. Él es Timid Among Us. Si no es Timid Among Us, entonces puedo buscar el Max Flair Dazen Glimb en este turno. Y listo. Si es que ese no es el caso, entonces estaríamos en problemas. Aún hay un turno en Missy Terrain. Creo que el Among Us solamente estaría sosteniendo posición en este momento. Hmm. Bueno, tenemos que empujar el Dazen Glimb en Flair. Algo tiene que salir a través de eso. Y bueno, pues una vez mejor averiguar en este rato si es que el honguito es de esos Timid o no. Y ahí se protege. Entonces probablemente no sea honguito Timid. Listo. ¿Qué hace el Fini? Otro Calmine más. Ok. Listo. Ese Fini ya se está poniendo un poquito peligroso. Pero quiero copiar en el late game entre el Fini y el Landrus si se lo logra sacar. Entonces vamos al Cal. Acá. Listo. El Max Flair. El Solcito. Ok. Si vamos... Estamos ok. Ok. Es incierto todavía si es honguito tímido o no. Un Dazen Glimb por acá. Y en este turno ya puedo comenzar a cargar con el Fini. O sea, comenzar a hacer más ser de Calmine y dejarle el overhead más del roto mal honguito. Y bueno, esperar que ese honguito no sea Timid. Si no, pues podrían haber problemitas. Veamos. Veamos entonces más Calmine aquí. Y sorpréndeme honguito. Sorpréndeme honguito. Bueno, es un hecho que el Mody War del Fini no va a despejar al Rotom. Entonces el peor escenario sería que pegue a Mody War, baje precisión. El overhead falle en el honguito. Ya. Ok. Digamos. ¿Qué pasa? Uf. A duras penas lo logra tanquear. Eso puede haber sido peligroso. Oh, no. Tenemos un reprecisión. Ay, no. Doble de preprecisión. Vamos, Rotom. Tú la haces. Tú la haces. Yo creo que sí la hace. Vamos a ver si esperamos. Si pegue el overhead, estamos. Y así lo conectó. Qué grande el hornito. Muy bien. Entonces ya sucedió todo lo que tenía que pasar. Enhorabuena. Entonces entre el Landorus y el Fini, yo creo que sí saca el late contra este Fini rival. Vamos al Cadmine por acá. Entonces de momento nos sigue llevando solamente un Cadmine, creo yo. Creo que es a más tres. Nosotros a más dos. Entonces con Landito creo que sí la hacemos. Igual voy a ser paciente con el Rotom en este momento. Quiero dejarlo simplemente allí para que tenga todavía que pensar. Sí, está a más tres. Estamos a más dos. Estamos con menos uno en precisión. Vamos a tirar otro Cadmine y solamente proteger al Rotom en este turno. En el siguiente turno, más que el propio T-Ball, buscaría el daño residual en el Fini del Willowisp. Que habría que ver también si es que lo logro conectar o no. El Willowisp podría ser una muy buena opción aquí. Solamente dejarle ese daño residual a este Fini para que no sea molestoso en el late. Poco a poco ese daño residual iría costando muchísimo más de lo que el daño de Thunderbolt estaría haciendo. Entonces mejor creo que sería ir por esa opción. Listo, ya le damos más tres entonces. El Fini debería considerar aquí si buscar otra vez el Setup o no. Ya se va el Solcito, lo cual está bien. Entonces, Leftovers Fini haciendo lo suyo. El Fini que tenemos enfrente probablemente sea Berry. Por eso no vemos recuperación de Leftovers. Y se termina el Tailwind, que es lo que estábamos buscando. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar el Mind aquí. Y vamos a poner el Willowisp acá. Esperemos que si no conectemos el Willowisp. Si lo hacemos sería fantástico. Sí lo vamos a hacer, lo cual es bastante sorprendente dado que estamos a menos uno de velocidad. Entonces, vuelvo y repito. La razón del Willowisp aquí es para dejarle daño residual al Fini. Es daño que no va a poder ser recuperable para ella a la larga. En lo que el Rotom cae. El Rotom estando a menos dos de ataque especial por el Overheat. Y el Fini estando a más tres de defensa especial. Ese Thunderbolt no le haría daño. O sea, a lo mucho le quitaría lo mismo que le vamos a quitar de la quemadura en este turno. Pero el tema es que la quemadura sí prevalece. El T-Bolt, pues, obviamente lo pega. Y si es que el Rotom cae este turno que acaba de caer. Entonces ya nos quedamos en ese daño. Bueno, pero ese daño pasivo en el Fini le va a doler a la larga. Independiente de que nosotros conectemos o no los Dancing Queen. Ya que estamos también nosotros en este momento con los Drops en precisión. Tenemos a menos dos en precisión. Entonces vamos a mandar acá a Landrus. Muy bien. Veamos. Entonces, en ese momento yo podría buscar el Protect Airquake. De tal manera que acelere un poquito el daño en ese Fini. Ya con el daño residual, si se come la Berry, nosotros pues le vamos a ganar el uno versus uno con el nuestro. Salvo que caiga como un Blast Grid. No me gustaría ir por el Rockslay. De hecho, ¿saben qué? ¿Saben qué mejor opción aquí es? Aquí es Calvind Fly. Vamos a Calvind Fly. Lo único malo de Fly es que puede fallar. Pero debería ser una opción un poquito más consistente para buscar daño. Quien sabe, inclusive buscar un posible Protect por parte del Fini en el siguiente turno. Mismo que se podría casicar con un último Calvind. Entonces, ya estamos a más 5 en este momento. Me disculparán que sea un juego bastante aburrido. Sé que los duelos de Fini no son la cosa más entretenida de ver. Pero en una instancia de torneo les va a tocar de vivir algo así. Y es... Bueno, eso es lamentable. Ha tomado el miss allí. Pero les tocará de afrontar algo así. Y es preferible que tengan una pequeña idea de cómo más o menos jugarle. Donde se llegan a extender los combates así. A simplemente no tenerlo. Entonces, vamos a tirar el último Calvind. En lo que el Fly conecta. Y dicho hecho, está el Protect que queríamos forzada. Entonces, Fly era por lejos una mejor opción que el Protect Earthquake en ese turno. Casi vamos el Fini con el último Calvind encima. Y ya estamos a más 6 nosotros. Esto no actúa tanto en aspecto ofensivo. Porque es dudoso que logremos pegar incluso un solo Dazenclim. Dado que tenemos dos drops en precisión. Pero actúa defensivamente. Le llevamos dos boosts de defense de Special Death por encima. El Special Attack del Fini. Y el daño residual está haciendo lo suyo. Entonces, todo está saliendo bien allí. Vamos a buscar el Protect Earthquake en ese momento. Ahora sí. Ahora sí podemos hacerlo. Acelerar un poco ese daño. Y puedes dejar que el peor de los casos es el Fini del caiga del daño residual. Entonces, veamos. Ahí está el Earthquake. Muy bien. Venga pues. Y veamos qué pasa. Oh, de hecho no fue necesario eso con crit. Claro, es con crit. Bueno, eso es lamentable. No se extendió el combate de la manera en que quería para poderlo demostrar mejor a lo que me refería. En cómo se podía sacar ese Ley Game entre Left y el Fini con un Fini que está con el daño residual ahí y demás. Pero, ni modo. La intención del Airquake era mismo acelerar. Cortábamos el HP siquiera un 10%. Se recuperaba con la Berry. Despejaban al Landrus. El daño residual lo reducía a otro 20% aproximadamente. O sea, lo reducía otra vez a 25% aproximadamente el HP. Y en teoría eso ya deja el Fini en un contador de como 3 turnos de daño residual. Y si es que logramos conectar un Dancing Lean por allí, pues entonces mejor bienvenido sea. Entonces, ese era el propósito de todo eso. Y bueno, es lo que queríamos hacer. Pero a Landitos se le han tocado golpear un crit. Entonces, está bien. Está bien. Entonces, listo. Pues vamos a ver qué tenemos en el segundo combatito del día. Y bueno, acaba de pasar algo muy extraño. Estábamos entrando al último combatito. Y pues por alguna razón se sacó adelante el juego. Bueno, en realidad no se sacó adelante. Simplemente se desconectó al rival. No sé, habíamos entrado en el primer turno del juego. Y bueno, pues se desconectó nada más. Entonces, supongo que no sirve. Y con eso logramos entrar a Master Ball. Que no es exactamente la manera más orgullosa de hacerlo. Pero, ok. Me sirve, supongo. Oh, vaya. Tenemos un Tapu Bull. Tenemos un Tapu Bull enfrente. Ya, entonces hay dos Clubs. Dos Clubs Titar, Landito, Rotondrakovich y Bulu. Vaya, vaya, vaya. Ok. Vamos a ir Lando por I. Creo que me agradaría mucho esto como una forma de poder abrir terreno para el Celestila a la larga. Llevar al Fini y Celestila en el back. Y creo que estaríamos de esa manera. Glacier también se ve súper sólido como un Poké aquí. Pero es entre el Intimid y el Will y el Rotom, posiblemente. No me agrada mucho como se vería. Entonces, Lando, Pori. Probablemente buscar un Switching a Fini si es que aparece el Draykovich. Y ver qué se hace desde allí. Porque no me agrada la idea de ir Lando, Lando, Fini de entrada. Lando Draykovich tampoco es malo ahora que lo pienso. Si Lando Draykovich tampoco es malo ahora que lo pienso. Podríamos optar por eso por igual. El único tema ahí es que si el Hornito decide maxear, pues Rip Celestila. Entonces, tampoco sería una buena idea. O sí. En el peor de los casos que eso llegara a pasar, ¿qué tan problemático podría ser? Porque Fini igualmente estaría atrás. Fini, Rotom. Fini, Rotom. Ok, vamos a probar eso. Entonces iríamos Lando, Celest, Fini, Rotom. Vamos a ver, vamos a ver. El patito todavía no puede salir. Todavía no puede salir. ¿Qué más que se puede sacar aquí? Nuestro amigo Kiki Nice. Veamos qué saca. El patito de Ir Impulso era muy interesante en este matchup. Pero ya viéndolo desde otra perspectiva, no hacía mucha cosa más allá de Ir Impulso. Porque no estaríamos ni siquiera llevando a Glacier. Llevamos dos Clubs Draykovich. Ok. Listo, dos Clubs Draykovich. Para nuestros Celest y Landorus. Entonces, esto debería ser un switch directo hacia Fini en el slot del Landito. No queremos recibir nada de daño por parte de este Draykovich. El Draykovich no es un poque amistoso. Ya lo hemos visto. Entonces, veamos qué pasa. Ok, llevar el chalequito y llevar el Power Herb. Eso le facilita un poco la toma de decisión aquí. Entonces, vamos al Fini nomás. Y buscar el Protect con el Celest. No queremos el daño del Draykovich. A ver, ¿y qué quiere hacer? ¿Será que el Títer si está atrás debería estar? Juego de dos Clubs, juego de Títer, juego de Draykovich. Suenan a tres Pokés que están en la mano. Me parece que también tenía a Rotom en el equipo. Entonces, sí, de hecho sí tenía a Rotom. Puede que Rotom sea su último Poké en caso de que aparezca Celestila. No me sorprendería si lo decidiera mandar en este rato. Pero, a ver, ¿y qué hace? Está tomando su tiempito en elegir. Ok. Nosotros retiramos al Landito. No parece que haya Switch por su parte. Vaya y nomás Fini. Ok. Pam, 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 pam. Listo. Derretí al Draykovich, de hecho. Ok. ¿Entra Títer? Sí, entra Tyranitar. Ok. No hay problema. No hay problema. Entonces, definitivamente es una posición un poquito mejor a lo esperado. Un poco riesgoso el Switch por parte de él. De repente un... ¿Qué les puedo decir? Un... Maxquake directamente en el slot del Draykovich. No hubiese sido tal vez lo más seguro de este Switch. Pero bueno, está bien. Entonces, ya está el Títer aquí. Creo que sería un buen momento de buscar el Mirror Beam en el Duskloops. Comenzar a desarrollar un juego desde ahí. La idea del Mirror Beam y comenzar a hacer spam de Steel Spike no me desagrada. Especialmente si Landorus pues aquí entra e intimida a este Títer. Y podemos comenzar a desarrollar nuestro juego por acá. Existe la posibilidad de que busque el... Que también busque algo como Rockfall en el Celes en este momento. Junto con un Bulldoze por parte del Duskloops. Que es algo bastante estándar. Algo muy común. Ya lo hemos visto incontables veces. Se puede que vaya a ir por esa ruta. El Duskloops está súper cómodo aquí. Porque él sabe que no hay algo que en realidad le... Pegue de una manera considerable. Y si lo amaxer entonces probablemente sí sea Balldoze o Rockfall en el Slot. O bien Delfini o bien del Celes. Quisiera creer más en el Slot del Celes ya que es el Poké problemático. El que más problemas le estaría dando a la larga. Pero veamos que decide hacer él. Si va al Rockfall Landeros a más uno... Creo que sí se lo estaría llevando. Sería más uno porque por el Merzun en este momento el Witness solamente lo llevaría a dos. Y de hecho se va por el Brick Break. Ok. Ya entonces tiene Brick Break en lugar del Bulldoze. Está bien. Veamos. Va por el Rockfall en... ¿Quién? En Celes, si lo es correcto. Demasiado daño en el Celes. Eso sí nos va a doler muchísimo a la larga. Celes era un excelente Pokémon en este matchup. Y bueno, pues aquí lo acabamos de desperdiciar básicamente. La idea de buscar Steelspike en el Títar también me agradaba bastante. Pero no sentía que era tan aprovechable. Tal vez. Como buscar un Dynamax defensivo nada más. No era mucho de mi agrado. Y pues podría estarnos costando el juego esto. Más aún por lo que no podemos quemar este Títar en ese rato. Entonces creo que vamos a tener que jugar un poco de malabares aquí nada más. Es en lo que sostenemos posición. Atrás está Rotom. Quisiera que no está el Rila. El Bulldo, perdón. ¿A quién debemos despejar en este rato? Porque Landrus no puede quedarse aquí. Landrus es una pieza importante. Probablemente solo dejar caer al Rotom y protegernos con el Celes. Solamente para sostener el slot y dejar que al menos libere el slot del Landrus sin que caiga el Landrus. Sería una buena manera de proceder. Vamos a saber. Listo. Ahí está el Protect. Y Balwilwisp, que será otra cosilla que tenía en mente, podría suceder también. Va por el Knuckle en el Celes, solamente le quiere coger el saquito de golpes. Entonces igualmente va a caer, lo cual es tantito lamentable. Esperaba que de repente lograra vivir el turno, pero no va a ser el caso. Entonces, ¿qué se hace ahora? Creo que es doble Protect en el siguiente turno. Protect y Protect. Protect en dos grupos. Protect en Fini. Siguiente turno, tratar de buscar un Dynamax en alguno de los dos en el Fini, tentativamente. Y mandar a Landrus en el slot del Rotom. Podría ser una opción. Sí, vamos a buscar eso. Vamos a buscar eso. Es una posición un poco extraña. Aún tenemos que tratar de salir a este par de turnos de Tricom restantes. Además, todavía tenemos que preocuparnos con Dreykovich en el back y probablemente de un Bulu. Entonces hay que evaluar muy bien qué herramientas realmente son valiosas aquí. Y creo que ahora me toca quedarme con el Rotom, ya no tanto con el Landrus. El Landrus me parece que ya pasa un plano muy secundario aquí. Entonces ahora estamos tratando de resistir los turnos restantes nada más. A ver. Vamos al Protect aquí. Vamos al Protect por acá. Muy bien. Y va al Painsflip, lo cual también era algo que podía suceder. Listo. Y Rockfall en el Fini mismo. Creo que sí, atrás del Rotom, ¿sí? Claro, se fue atrás del Fini mismo. Sí lo marca como la amenaza tal vez principal aquí. Entonces tenemos esto. Y bueno, en este momento ya el Títar está libre de tirar Rockslay nada más. Al Rotom sí o sí lo tenemos que conservar. Pero es que más importante que el propio Títar en este momento hay que tratar de despejar al Dusklox. Que es el que va a estar haciendo Painsflip en este rato. Se reprueba un poquito su HP. Y como tal tenemos que dejarla puesta la lluvia. Así que vaya Landito. Y Max Geiser nomás al Fini. Ya no nos puede cambiar el clima. Entonces por lo menos está eso. A ver, ¿y qué pasa? Con esto regresa el Títar a más uno nada más. Pues es Intimidate. Entonces, ¿cómo se puede sacar esto? Ya está Intimidado. Está más uno nada más. Rockslay igual no es que le va a dejar de doler al Andro. Sí va a hacer un golpe bastante fuerte a todas maneras. Pero con la lluvia quisiera creer que al menos el Títar podría estar jugando para atrás en el siguiente turno. Lo cual nos daría una pequeña apertura. Con la lluvia no creo que se atreva a jugar para adelante frente al Fini. Ya por el Trick Room. Ya que ese es el último turno del Trick Room también. Entonces. Engasé el Painsplit. Ok. ¿Qué tanto lo recupera el pequeño? Ya. Sí queda en rango entonces el Geiser en lluvia. Son los que queríamos buscar. Y Lashout. Oh oh, eso va a salir muy mal. Rape Landros. Sí, eso salió súper mal. Muy buena jugada por su parte. Buscar directamente nomás el Lashout en el Landros entrante. Él sí reconoció que podría estar saliendo eso de esa posición. No necesariamente un Rocks. No necesariamente que el Rotom cayera. Sino que entrar el Landros se intimidara. Y bueno, pues aprovechó muy bien el Lashout allí. Entonces termina el Trick Room y se termina también el Misty Train. Lo cual son buenas noticias. Ya que ahora sí pues el Rotom puede quemar ese Títar. Entonces vamos a por ello. En lo que despejamos a este Duskloops. Muy bien. Ahí va el Willowice. Y va el Geyser por acá. Si el Bulu está en el back, creo que estamos en problemas. Porque no tengo una manera real de responder a Bulu en el Lightning. Más allá del Rotom. Y si el Bulu pues tiene un poquito de velocidad al menos. Que no me sorprendería. El pequeño Fini no podría despejar al Dracovic antes que este se mueva. Y pues todo terminaría mal. Entonces logramos conectar el Willowice en el Títar. Muy bien. Está más uno. Quemado. Es técnicamente casi como que sea menos uno. Digo casi porque no es exactamente lo mismo. Recordemos que las quemaduras no es que cortan a la mitad el stat de ataque del Poké. Sino a la potencia de sus movimientos físicos. Entonces tengan mucho cuidado con esa pequeña misconcepción que es muy común. Rock Slide igualmente nos deja en rango de Citrus. Lo cual sirve bastante en este momento. Y pues vamos a ver cuál es el último Poké. Si Dracovic entra no sería tan malo. Si Dracovic entra significa que entonces probablemente el último sea Rotom. Lo cual definitivamente no me desagradaría. Sería un Prinocaut en el Dracovic en este rato. Así que vamos a ver. Ya, entra Rotom. Ok, es Rotom. Es Rotom. Se puede sacar esto. Se puede sacar. Buscar el Tivote en este Títara. Solamente hacer un pequeño chip. Y buscar el Geyser en este Rotom. Igualmente le voy a hacer un daño bastante considerable. Entonces tenemos que ir por ello. Solamente me parece que está conservando al Dracovic. Correcto. Solamente quiere poner la arena eventualmente. Listo. Entonces este daño a Tivote podría estar haciendo algo bastante bueno aquí. Entonces el Rotom solo se protege. Ok. Viene el Tivote acá. Listo. Es un daño bastante considerable de hecho. Y Geyser por acá. Ya. Es un daño bastante amplio también a pesar de estar con el Protect. Todo gracias a la lluvia. Y puede ser Leftovers Finne haciendo las suyas. El tema es ahora que decide hacer el Dracovic aquí. Que decide hacer el Dracovic. O más bien que decide hacer el Rotom. Porque no creo que logremos tanquear al Rotom en el rango en el que estamos. Ese creo que sería el problema principal aquí. Más que lo que quiera hacer el Dracovic honestamente. Vamos a buscar el Protect nada más. Protect Dasingly. Tenemos que irnos por esto de aquí. No podemos permitir que el Dracovic vive el turno. Igualmente el Dracovic podría focusear al Pini junto con el Rotom. Y pues ahí terminaría el combate. Entonces no es que sea la jugada más segura de todas formas. Oh y de hecho se protege. Ok eso sí es muy malo. No es un Dracovic con Choice Item. Es de los que sí tienen Mystic Water o algo por el estilo. Entonces creo que él ya termina ganar el combate aquí. Más aún con este Thunderbolt que debería despejar al Pini. Correcto ahí sí ya nada que hacer. Entonces muy bien jugado por su parte. Él jugó mucho mejor este combate. El no haber traído el caballito tal vez fue un error. Haber traído al Celeste en su lugar. Y haberle hecho recibir tanto daño como lo recibió. Es sin duda lo que vino a costar el curso del juego también. Sale de ser un excelente Pokémon este approach. Pero fue desperdiciado mismo como dije de entrada. Entonces. Bien jugado. Bien jugado por su parte. Bien entonces manda al T-Tart nomás. El Dracovic ya está ese veloz pues. Y le va a dar su Bonk al Rotom. Y hasta ahí llegamos. Veamos. Y dicho y hecho. Ahí está. Y pues fuera Hornito. Entonces muy bien jugado por su parte. Reconoció muy bien sus condiciones de juego en todo momento. El T-Tart que se descontrolara dentro del Trick Room. Sin tener algo que realmente le ponga un alto. Como en este caso sería el Glacier. Jugó bastante en contra. Entonces de repente en lugar de Celeste llevar a Glacier. Hubiese sido una opción superior al menos para pegarle un Close Combat. Estando en Trick Room y ver que se podía hacer. Entonces nada pues. Eso entonces creo pues chicos. Será todo por el episodio del día de hoy. El día de mañana nos estaríamos viendo con otro episodio rankeado más. Y pues también con el stream de rankeado tradicional. A las 6 de la tarde en el local de Ecuador. Eso sí. El día de mañana también tenemos un par de novedades. Estaremos realizando el set de exhibición. Recordarán que en la Copa de Desafío Latam. Los dos finalistas. Juegan contra el creador de contenido respectivo de la copa. Bueno pues el día de mañana tenemos ese set de exhibición. En formato GS Cup. Eso sí. Por el tema de los horarios. Ya que uno de los chicos es de España. Comenzaremos con eso desde las 3 de la tarde. Así que el set de exhibición. Se ha planteado para las 3 de la tarde. Hora local de Ecuador. Que serían las 2 de México. 10 de España. Y 5 de Chile. Entonces estén atentos por allá. Las notificaciones en la página. Facebook.gg. Slash MrPing93. Recuerden que hago stream todos los lunes, miércoles y viernes. Así que nos estamos viendo el día de mañana con ese set de exhibición. Y más a la noche. Con el stream de rankeado tradicional. Entonces ahora sí pues chicos. Con eso será todo. Me despido por ahora. Espero que tengan un excelente día. Cuídense. Manténganse sanitos. Y pues nos estamos viendo después. Se los quiere. Bye.